Atención, la pide Chávera, la pide Chávera y Moreno buscó el pórnico y la clavó, y la clavó, y la clavó, y qué golazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡De equidad! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Joyner Moreno, y qué golazo se mandó! ¡Qué golazo se mandó al minuto 33, y equidad se pone arriba, 1 a 0, Guillermo Arango! Desde atrás jugando equidad, cuando Medellín cargaba, intentaba tener alguna opción de peligro, se fue solo en una corrida de, no sé, más de 50 metros, el hombre lateral por izquierda, y marca un verdadero golazo, Joyner Moreno, su segundo gol como profesional, en 19 partidos, para el lateral hoy por izquierda, con su pierna derecha, su pierna hábil, cambia, encuentra el arco de frente, y marca este pepazo, para darle la victoria parcial a la equidad, que había sido más en el trámite del partido. ¡Qué golazo se mandó Joyner Moreno! ¡Qué golazo! ¡Minuto 34, díganos Carlos Parra! Abrazo fuerte entre todos los integrantes del cuerpo técnico del conjunto asegurador, y de inmediato, Alexis García le da indicaciones a Joan Castro. Hubo un par de pases que no entregó a uno de sus compañeros, y le dijo que ese pase lo hizo. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De equidad! ¡Dedraskin el cobro! ¡Fenomenal me parecía que iba incluso para Olímpico al paracer, pero ahí estaba Didier Bueno, que se interpone en el recorrido de la pelota, y la clava para el 2 a 0, al minuto 37, Didier Bueno el autor. Así es esto, ¿no? De tener una posible pena máxima, el árbitro la revisa, o al menos el VAR, le notifica que no, cobra equidad, e inmediatamente el segundo masazo. Le gana toda la posición bueno a Julián Gómez, que precisamente era el jugador, que había sido derribado supuestamente en el área, y Didier Bueno, de las divisiones menores del Deportivo Independiente Medellín, bueno, o que estuvo en el Deportivo Independiente Medellín, porque sus divisiones menores fueron en el Real Cartagena, anota también su primer gol como profesional. Joyner Moreno, su segundo gol como profesional, y ahora Didier Moreno de cabeza con esto muy... Londoño, tránsito largo para Pons, para Pons, para gol, Pons que la cruzó, pelota al vacío, filtrada, todo habilitado, llega Cambindo por evitar, recibe el pase, y Cambindo que la clava para el descuento, esto está 2 a 1, comentario de Guillermo Arango. ¡Qué pasesote! Si no estoy mal, es Daniel Torres, el que envía ese balón en profundidad a Luciano Pons, que encuentra como referente a Didier Cambindo, ya en ese intercambio de roles que habían tenido para esta segunda pase, y que le habían sido completamente efectivos, porque es que esta ya es la quinta llegada en el segundo tiempo, y la primera anotación de Didier.